¡Muy buenas a todos! Estamos en nuestro tercer día de Tópico Series y seguimos, supongo, que con los tutoriales, que es donde lo dejamos. A ver qué nos cuenta el señor... Gobernar es su vocación, presidente. El señor penúltimo. La gente no puede gobernarse por sí sola, no tiene nivel. Le necesitan. Vale, aquí es donde lo dejamos en el último episodio, ¿vale? Perfecto. El señor penúltimo nos recoge justo en el último punto en el que lo dejamos. Vamos a seguir con el tutorial, que ya tengo ganas de empezar una partida. Así que, vamos a empezar. ¡Uy, qué bien, pano! ¡Cabinas de teleféricos! Su brazo poderoso llega a cualquier lado, pero... ¿Y la gente? ¡Necesita transportes! Vale. Esto está lleno de peligro. Las carreteras malas faltadas son una fuente de imprevistos y los puentes están situados de forma deliberada sobre aguas turbulentas. ¿Ascensores? ¡Ratoneras, mejor dicho, presidente! Si usted, el pueblo nunca llegaría a ningún lado... Completa todas las tareas del tutorial. Muy bien. Vamos a enseñar... Nos van a enseñar cómo hacer infraestructuras para la ciudadanía, supongo. Vale. Construye un embarcadero, ¿vale? En Isla Volcán. Y construye un pozo petrolífero en Isla Volcán. Vale. Pues venimos aquí. Menú construcción. Embarcadero. Nos dice que lo colguemos aquí directamente. Vale, tío. Esto es como previo, ¿no? A lo que vimos en el último... En el último... Alta prioridad. En el último vídeo. Pero, ¿y cómo llegan hasta aquí? Los que construyen. ¿Eh? Esa... Esa es buena. Construye un embarcadero. O el embarcadero es como... Como se traspasan los... NPCs de un lado a otro, ¿o qué? A ver. Construcción. Tráfico de infraestructuras. Embarcadero. Permite a los ciudadanos... Y los turistas suban a... Los barcos pueden amarrar en los embarcaderos. Pues si no ponemos otro aquí. No tiene mucho sentido, ¿no? Ahora estoy un poco loco. ¿Ves? En una playa con acceso al agua. Claro, pero no me deja, ¿no? A ver. Si le metemos ahí caña al mono. Que es de goma. Insisto. ¿Cómo llegan hasta aquí? Claro, no pueden, ¿no? Espacio ocupado. Me quedo un poco loco. No se encuentra en la zona designada. O a lo mejor sí que lo construyen. Pues está en un por cuatro, ¿eh? La velocidad. Ah, bueno, pues estaba ahí en el menú. Con lo que no hacían nada. Edificio en construcción. Siento como si me vigilasen. Ah, mírales. Allá van. Espérate, espérate. Que tienen que llegar. A ver cómo corren. Pueden haber ido en coche hasta aquí, ¿no? A ver, ¿se suena un barquito o algo o qué? ¡Uh, sí! Sí, señor. Se suena un barquito. Vale. Entonces vienen los dos pollitos aquí. Con sus barquichuelas. Y construyen el embarcadero, ¿vale? Venga, vamos a darle caña al mono. Que es de goma. Vale, ya tenemos un embarcadero. Vale. Comida y recursos. Pozo petrolífero. ¡Uh! Pues aquí, ¿no? Supongo. Y habrá que construir una carreterilla para que se una. De alguna manera. Aquí. Y le metemos prioridad alta. Vale. Y ahora le metemos mucha caña al tiempo. Para los constructores habrán vuelto a lo mejor. ¿O qué? Construcción rápida. Va. A la leche. Lo construimos así con dinero. Que para eso estamos en el tutorial y tenemos un montón. Ten un puerto de mercancías. Construye un puerto de mercancías en Isla Volcán. Y conecta el pozo petrolífero con el puerto de mercancías. Con una carretera. Perfecto. Puerto de mercancías para que puedan exportarlo, ¿no? Ahí está. Vamos a construirlo con construcción rápida, ¿vale? Con lo que esto es un pim pam. Vale. Conecta las carreteras de Isla Central con las de Isla Volcán mediante la construcción de un puente. ¡Uh! ¡Un puente, loco! ¿Cómo es? ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Vale? Y yo qué sé. ¡Oh, mira cómo hace la curvica! ¡Más chulo! ¡Hala! Muy bien. Construye un edificio de aparcamientos en Isla Central y en Isla Volcán. Conectados por la misma red de carreteras. Vale. Pues un edificio de aparcamientos. Me dice y me obliga a que lo coloque por aquí. Coloque chachi. Y un edificio de aparcamientos que me pide que lo coloque en toda esta zona, ¿no? Bueno, me dice exactamente que lo coloque ahí. Pues supongo que será en toda la zona esta. Ahora vamos a forzar su construcción rápida, ya que estamos en el tutorial. Construcción rápida. ¡Nice! Muy bien. Ten cochera de autobuses. Establece una línea de autobús con una parada en Isla Central y otra en Isla Volcán. Vale. Pues una cochera de autobuses. Que puede estar en Isla Volcán. Que vamos a construir del tirón. Coloca la primera parada de autobuses. Puede estar ahí. Coloca la última parada de autobuses. Que tiene que estar en la otra isla, recordad. Esa es la norma. Y que puede estar, pues por ejemplo... Aquí, delante del palacio. Misión completada. Venga, a ver qué más ahora. Qué más nos dicen. Ten una mina de carbón en Isla Cascada. Ten una agencia de transporte en Isla Cascada. Y ten una central eléctrica en Isla Cascada. Madre mía. A ver. Comida. Mina. Isla Cascada creo que era esta otra de aquí, ¿no? Vale. Con lo que ponemos la mina aquí. Que la vamos a construir del tirón. Los obreros no pueden llegar a esta... Oh. Oh. Espera. Ala. Ya podéis llegar. Vale. Construcción rápida. Pim, pam. Ya tenemos una mina. ¿Qué más? Ten una mina de carbón en Isla Cascada. Ten una agencia de transporte en Isla Cascada. Una agencia de transporte. Comida, recursos... No, pero esto será... Agencia de transporte. Estación de reférico. Industria. Comida, recursos... No. Plataforma, precio, factoría. Serrería. Bla, bla, bla. ¿Dónde está la agencia de transportes? Porque esto es Isla Cascada, ¿no? A ver si es que lo he puesto mal. No, hombre, ¿no? A ver, decoración, gobierno, maravillas del mundo. Espera, espera. Isla Cascada. Y estos están conectados por un puente. Me gusta el tema de los puentes, más que el tema de los ferries. Pero no me la da por válida. Construye una mina de carbón en Isla Cascada. Industria. Comida, recursos, mina. Ah, de carbón, tiene que ser, loco. Hemos puesto la primera que hemos visto y evidentemente no era la de la misión, con lo que mal. Conectamos aquí, conectamos acá y ahora construimos el tirón porque estamos en el modo tutorial. Chachi, agencia de transporte, mira. Vale, hacemos lo mismo. Construcción rápida. Sí, vamos a hacer los tutoriales muy rápidos, ya verás. Y por último, una central eléctrica. Claro que está chuparato el carbón de... De aquí, supongo. Ah, pero no está conectada por una carretera o qué. No. No me la ha conectado. Vale, ya está conectada. Vale, central eléctrica. Construye un salón recreativo en Isla Cascada. Construye un salón recreativo en Isla Volcán. Construye subestaciones eléctricas para conectar Isla Volcán con la red eléctrica. Y proporciona electricidad a todos los salones recreativos. Vale. Un salón recreativo. Venga. Salón recreativo por aquí. Segundo salón recreativo en Isla Volcán, me ha dicho. Vamos para Isla Volcán. Hacemos lo propio. Y ahora habrá que generar subestaciones, ¿no? Que está aquí, subestación eléctrica. Sentar edificio. Claro, pero entonces necesitaremos otra subestación, supongo, ¿no? En la... Subestación eléctrica. Claro. Ahora, hasta aquí es donde llega la electricidad del... Esto lo vamos a construir rápidamente. Pero claro, no les llega carbón. No les está llegando carbón porque nos faltaría una... Cochera, edificio, aparcamentos... Agencia de transporte, quizá, ¿no? Pero hemos puesto una aquí. ¿Por qué esta no...? Ahí, dale caña. Y tú también. Vale, vamos a poner un par de casitas o algo, ¿no? Por aquí. Para que no vivan aquí los pobrecicos. Viven en chabolillas. Construcción rápida. Construcción rápida. No le llega electricidad. Abierto a todas horas. Digo que sí. No le llega. Stock vacío. Es que no está llegando. O sea, no hay nadie trabajando en la mina, ¿o qué? 5 de 5. Protocolo casi humano. A ver, aumenta la eficiencia en un 15%. Reduce la calidad del trabajo en 10. Bueno, poco a poco. ¿Qué pasa? Que estos no saquen carbón no hacemos nada. 6 de 6. También, venga. Ahí a tope, chavales. Tenemos otra barraca, yo que sé. Ahí estamos. Seguimos sin material. Estudio, salario, volumen de depósito, 100.000. Eficiencia, 125. Balance de red, menos 20. Carbón, cero. ¿Y estos? Uranio. Madre mía. Mina de carbón, mina de uranio. Es que tiene cero carbón. No estamos generando electricidad por esto. Porque estos no están sacando carbón todavía. Cero de 200. Dale ahí, caña, hombre. Chaval. Sí que sí. Presidente, espabila ahí. Mételes caña, hombre. Que no están generando nada de carbón. Salida, cero. Electricidad. Nada. Visita del presidente. Protocolo de beneficios. ¿Cómo es que puede ser que tarden tanto? A lo mejor es que tienen... Tardan por el hecho, ¿no? De que tienen que llegar hasta la beta de carbón. ¿O qué? Que no lo entiendo, si no. Pues estos, mira, ya tienen uranio. Pero estos todavía no sacan carbón. Ahí ha llegado el presidente. ¡Oh, carbón! Ahí está sacando un carbón algo ya. Han tardado, ¿eh? Hasta que no ha venido el presidente, no han espabilado. Vale. Subestación eléctrica. Perfecto. Proporción de electricidad a todos los salones recreativos. ¿Cómo hacemos que una... Supongo que con varias subestaciones eléctricas. ¿No? Claro. Hasta aquí llega. Pero eso significa que a lo mejor tenemos que poner otra aquí. Meterle una construcción rápida. Y ahora sí. Las ciudades del futuro necesitarán más transporte. Se conectan. Perfecto. Bueno, eso es lo que necesitan las ciudades del presente. En el futuro, quién sabe. Muy bien. Turistas, presidente. Al contrario que nuestros ciudadanos, ellos pagan por todo y desaparecen sin que la policía secreta tenga que intervenir de forma razonable y proporcionada. Madre mía. Tópico no cuenta aún con todo lo necesario para atraer a los consumidores extranjeros. Necesitamos alojamientos, atracciones turísticas y sobre todo buscar la forma de que los turistas no vean lo pobres que son nuestros ciudadanos. Nadie quiere irse de vacaciones a un vertedero. Completa las tareas del tutorial. Muy bien. Construye una choza de playa en Isla Cascada. Construye un mirador con vistas en Isla Cascada. Aumenta la belleza de la choza de playa con objetos de decoración y el mirador con objetos de decoración. Vale. Estamos en Isla Cascada. Correcto ya. Nos vamos a turismo. Choza de playa. Madre mía, loco. Con la choza, ¿no? Vale. Ponemos esto aquí, por ejemplo. Ponemos... Es que no quiero que me hagas ahí un codo raro, tío. Uh, pues la he liado. Sí, sí. La he liado totalmente. Ven aquí, hombre. De moler. Ah, pero no te lleves todo el trozo, hombre. ¿Cómo eres? Así, venga. Vale, pues esto ya está. Así que como tenemos dinero, pues estamos en el modo tutorial. Vamos a hacerlo todo rápido. Vale, ¿qué más? Nos han pedido. Un mirador con vistas. Qué bonito. Qué bonito el mirador con vistas, ¿eh? ¿Lo podríamos poner así? ¿O dónde? Espera. Así. ¡Ole yo! Y ahí le metemos construcción rápida. Lo que pasa es que estamos en el modo tutorial. Y ahora dice que... Tiene un puerto turístico. Construye un puerto turístico en Isla Cascada. Espera. Puerto turístico. Ahí, todo bonito, ¿eh? ¿Dónde? Ah, perdón. Que tiene una posición exacta. Madre mía. Puerto turístico que habrá que conectar con una carreterita. Y vamos a construir rápidamente. Pero así acabamos los tutoriales hoy ya. De hoy no pasa. Vale. Misión completada. Dos de cinco. Chachi. Espera que lleguen turistas e inspeccione el panel de información de cualquier turista. Chachi. Y esto también le vamos a meter así. A saco. Y esto a saco. Había que mejorarlo, ¿no? Mejora todos los edificios. Renura para monedas. Y esto había que mejorarle también, creo. Minibales. Venga ahí. Dispensador de guirnarlas florales. Ni que fuera esto el Caribe. Ah, no, espera. Que somos el Caribe. Oh, mira. Un barquito. Un barquichuelo de turistas. Oh, qué chulo, ¿no? Vamos a darle un poco de chicha. Podríamos mandar al presidente que venga para acá. Corre para acá, hombre. Sí, hombre, sí. Bueno. Tenemos que abrir el menú de uno de los turistas. Aquí vienen dos turistas al menos. Que veamos dos, tres, cuatro... Bueno, vienen unos cuantos, ¿eh? Puesto de turismo y las chabolas al lado. Estupendo. A ver. Para el informativo. Que empiecen ya las aventuras. Vale, ¿qué nos dice? Abre e inspecciona las calificaciones de la pestaña de turismo del almanaque. Economía, calificación de los turistas, ¿vale? Bueno, en el momento no hay nada, claro. Establece el salón recreativo de Isla Cascada como solo turistas. Ah, mira. A ver, todas horas. Uy, espera. Solo turistas. Turistas son molestos y visten fatal, pero vienen con dinero y ganas de gastarlo, y eso los convierte en nuestros amigos. ¡Qué jodido! Muy bien, pues seguimos con el siguiente capítulo del tutorial que los vamos a acabar todos hoy del tirón. Ya está. Criminales y rebeldes. Penúltimo se pone enfermo pensando en gente que no paga sus impuestos. Sí. Vale, completa todas las tareas de turismo del real. Vamos a ver. Tener un punto de control de seguridad. Construir puntos de seguridad. Tener una torre de vigilancia. Descubrir el rol oculto de rebelde y el rol oculto de delincuente. Vale, pues vamos a hacer un punto de control de seguridad. ¿Y esto qué se pone? En medio de la carretera. Loco. Vale, y directamente se construye además. Punto de seguridad. ¡Hala! ¿Qué más? Una torre de vigilancia. Aquí. ¿Qué vamos a construir del tirón? ¿Qué más? Una torre de vigilancia. Nos piden más de una. Vale. Pues construimos también del tirón. Pues estamos en el tutorial. Tenemos dinero de sobra. Con lo que chachi, ¿no? Peaje de carretera. Por eso, puntos de los conductores. Hombre, pues igual no lo he puesto en el mejor sitio del mundo, ¿no? Uh, vale. Tiene un manicomio. ¿Cómo? ¿Un manicomio? Madre mía. Uy, madre, el barco, ¿no? Loco. Qué grande es. Manicomio. Y esta es la parte de religiosa. Madre mía, eso ya... No tengo una pista de algunas cosas. En fin. Vamos a institucionalizar un rebelde. Gente. Ciudadanos especiales. Madre mía. Rebeldes. ¿Se ha perdido? A ti. Lo vamos a institucionalizar. Que básicamente es lo vamos a medicar hasta que cambie de idea. Presencia de un ataque rebelde. Abre el mapa informativo de Fuerza Militar. Presencia de un ataque rebelde. ¡Las guerrillas están atacando! ¡No! Los atacantes han sido derrotados. Pues si no he visto yo, ¿dónde? Abre el mapa que inspecciona los datos sobre la rebelión de la pestaña y conflictos. Construye dos torres de vigilancia en la isla central y unos barracones también. Vale, vamos a ver. Conflictos. Bueno, vale. Torre de vigilancias. Madre mía, loco. Ahí. Y venga, aquí. En la esquina. Construcción rápida. Y construcción rápida. ¿Qué más? Y unos barracones. Los barracones tendrán que estar cerca del jefe, ¿no? Aquí, construimos los barracones. Y el ejército ha llegado. Derrota a los rebeldes atacantes. Sobrevivir. ¿What? Defender edificios. Combatir a los atacantes. O defender edificios. No sé. Estoy muy estresado. Provocar un accidente. Sobornar. Matar. Madre mía. ¿Qué de órdenes puedo pegar aquí? Chungas, además. ¡Eh! Y estos que son rebeldes, ¿o qué? Ah, no. Este es al que van a institucionalizar. Espérate. Entonces es que le van a pinchar ahí hasta que... Venga. Es un levantamiento, presidente. Si esos rebeldes quieren tanto llamar su atención, que soliciten audiencia como todo el mundo. Di que sí. Están atacando trópico. ¿Dónde? Ah, como objetivo, además es el... Alta prioridad. ¿Dónde están mis tropas? ¿Dónde están mis tropas? Ahí vienen. Estos son tropas, ¿no? ¿Dónde están los rebeldes? ¡Ay, mi madre! Están aquí, disparando. Están atacando trópico. ¡Combatir a los atacantes! ¡Madre, madre, madre, madre! Se cargan aquí... ¡Empieza, empieza la fiesta! ¡Ahí vienen los rebeldes, miales! Como corre todo el mundo, ¿eh? ¡Oh, ahí vienen las fuerzas del orden y seguridad de mi poderosa patria! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Se van a encontrar? ¿Pero os disparáis o qué? Esto es muy raro. ¡Pañun, pañun! Ah, están disparando a los puestos de seguridad. A Penúltimo no le gusta que haya revoluciones todos los días. No, ni a nadie. Aunque la tierra gira a diario sobre su eje, supongo que sí. Que hay revoluciones buenas. Recuerda que se pueden construir infraestructuras de seguridad para averiguar todo lo que la gente esconde, como ser criminales, rebeldes o tener mal gusto para la ropa interior. Y cuando todo lo demás falle, el ejército siempre estará listo para el oro y fuego durante una revuelta o en las fiestas del 5 de mayo. ¡Madre mía! Es hora de que conozca a alguien a quien Penúltimo no considera a mí. No, vale. Completa una petición del inversor. Espera, que estos todavía se están pegando, eh. Completa una petición del inversor. Vale, vale. Resumen de la tarea. ¿Qué sirve el poder si no se ejerce? Se atrofia como un músculo cuando no se ejercita. Desastroso. Promulga el decreto pruebas nucleares. Ay, mi madre, pero esto va a doler. Guerra fría. ¿Quiere ganar un dinero fácil? Hay superpotencias que le ofrecerán cantidades importantes por realizar unas pruebitas termonucleares de nada. Serían muy populares entre sus ciudadanos, sobre todo si les dice que la radiación traerá a sus rostros un brillo saludable y se ahorrarán un buen dinero en cortes de pelo. Madre mía. Todo el mundo sabe que vivimos en la era atómica y no queremos que Trópico se quede atrás bajo ninguna circunstancia. Claro que no, hombre. Dí que sí. Madre era que van a liar. Aumenta el umbral de esa atención sanitaria al que pueden morir los ciudadanos. Claro. Ay, mi madre. Me da gusto hacer tratos con usted, presidente. Activa cualquier oferta de inversor. ¿De dónde ha caído la bomba atómica? Porque casi me da miedo. O simplemente... ¿Qué es esto? Inversor. Todos me llaman inversor. Tendría nombre hace tiempo, pero... ¿Sabe para qué sirven los nombres? Para acabar arrestado, presidente. Pero eso no va conmigo. Ok. Lo mío son los negocios. ¿Qué negocios? Depende. ¿Qué puede ofrecerme? Se han presentado varias oportunidades. Nada ilegal. Bueno, nada que pueda demostrarse que infringe alguna ley. Activar cualquier oferta del inversor. Cualquier oferta. Vendido. 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 Ah, mierda. Que me estoy gastando aquí... Bueno, es un tutorial. Vamos a hacer cualquier tontería. Vale. Ten cala pirata. Generar puntos de asalto. Y completa el asalto de caza del tesoro. Cala, cala pirata. Cala pirata. ¿Esto dónde lo ponemos? Ah, pero esto es como un contrabandista, ¿no? Algo así. Cala pirata. Uh. Venga. Venga. Construimos rápidamente Queremos acabar el tutorial Recordad Ahí hemos hecho Tareas completadas Puntos de asalto Generar puntos de asalto Velas negras Pantalla de asaltos A ver Botín de plátanos Dos mil Dos mil puntos de asalto Nos generará esto Supongo Botín de cocos De café De maíz Robo Stonehenge Rescatar Varios Rescatar Gente con estudios Añadir a la cola Pero estos que se van A piratear Por ahí Espera que ahí vienen Los piratillas Puntos de asalto Ahí están generando Puntos de asalto Míralo Sí, sí Están ahí Recolectando Recolectando Materia prima Ahí Buena, buena Piratillas Que vaya tela ¿Y eso es un pirata? ¿He olvidado algo? O ha sido como un pirata Desde luego Mira, ya llevamos mil puntos ya De asalto Pero molaría que saliera un barco Ahí a piratear o algo Eso molaría mucho Pero hay un montón de cosas Que hacer en el juego Mola Está muy chulo Me está gustando mucho La verdad Los juegos de estrategia En general me gustan Pero Uh, asaltos Espérate, espérate Cala pirata Caza del tesoro Venga ahí ¿Y qué hace lo de caza del tesoro? Obtén al azar Uno de los siguientes Un plan de acción disponible Una herramienta de régimen disponible 10.000 dólares O 5.000 puntos de asalto Ahí del tirón Bueno, chachi Puntos de asalto 2.000 Puntos de asalto Dos Ah, pero claro Mientras está esto abierto No trabajan Alrededor de 10 meses Es lo que tarda en hacer el asalto Uh, pues Espérate ¡Calla, calla! Que sí que se van Tú Mira, mira, mira Un barco de piratas Esto es un barco de... Joder, loco Un barco de guerra Se van a liarla por ahí Qué fuerte me parece Por cierto El edificio que fue destruido ¿Se queda destruido o qué? Podríamos construir Yo que sé Cosas y demás Mientras Y este dólar azul No sé qué es ese dólar azul La verdad Entiendo el dólar amarillo Pero el dólar este azul A ver si vuelven los piratas ¡Piratas! ¡Piratas! ¿Y qué tal va en el puente? Para conectar a las islas Va bien, ¿no? Además Esto Pasa por donde le da la gana No hay problema Bien Vamos a seguir construyendo casitas O apartamentos Al menos, tío Pobre gente Está aquí viviendo En chabolillas Ahí estamos Construcción rápida ¿Qué pasa? Tenemos aquí un mogollón de pasta Estamos en el tutorial Venga ahí Tiene la banderilla pirata Aquí encima Eh, ya vienen Ya vienen los piratas Ya vuelven Ahí vienen Barco pirata Barco pirata Venga, hombre Que es para hoy Está a tope velocidad, eh El presidente puede visitar el edificio Yo voy donde quiero Ah, pues sí Se también se va Ahí van a ver a los piratas A ver Ahí vuelven Asalto completado Saqueo 2000 de plátanos 3000 de pieles 1200 de hierro Completa el asalto Caza de tesoro Ah, no Han completado el anterior Claro Han completado el anterior Que era el que pusimos El primero Entonces tienen que acumular Eh Puntos de asalto Y cuando acumulan Puntos de asalto Luego Pueden lanzar el ataque Vale Vale Muy bien Hemos pasado rápido este tiempo Ahora solo queda un mes Está a punto de llegar Con lo que en principio Muy pronto El fin del asalto La caza pirata Debería de De terminar Ya Ahí están pasando más meses No sé Ah, mira Ahí vuelven ya Perfecto Creo que la búsqueda del tesoro Ya ha concluido Ahora sí que veremos A ver qué pasa Con la misión Que hemos visto Que podemos robar también Por lo que Oye Poca broma Porque esa lección Me la aprendo Tendremos Gente pirata Trabajando para Tópico Venga Muy bien Inicia y completa El robo De stone heads En serio En serio Nos vamos a robar Stone heads Stone heads Venga Hay 5000 puntos De De asalto Que tienen que acumular Primero Para poder lanzar el ataque En serio Nos vamos a robar Stone heads Así Pim pan Y luego nos lo colocamos Por aquí cerca De buen rollito Uy Se piran ¿A dónde se van? ¿A dónde vais? Que tenéis que acumular Puntos de asalto Chiquillos Velas negras La duración de la misión Se luce En segundo Los asaltantes Tienen una probabilidad De vender La misión A ver Pues ahora mismo No nos hace falta Vamos ahí a saco Roba Stone heads Es que me parece Tan Tan divertido A la vez Que Que loco Bueno Estos están ahí Dándose un pirulo Así que nosotros Vamos a ir haciendo casas Para nuestros Pobladores De tropical Me gusta Me gusta hacer casas Total Salen gratis Porque lo paga El tutorial Con lo que mira Que la gente Tenga casas Chachis Más o menos Venga que chulos Los apartamenticos ¿Cómo van estos piratas? Hombre Uy 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 Estos piratas Que no me trabajan Dime algo Adelante Venga ahí Presidente Espabila Un telescopio enorme Aumenta la eficiencia Pues venga Un telescopio enorme Eficiencia Ah vale Ahí vuelven Y a la que vuelven Y a la que vuelven Empieza a acumular Puntos de asalto De nuevo Chachi Venga que necesitamos 5.000 puntos de asalto Para poder robar Stonehands Que risa Madre mía Nos vamos a robar Stonehands Oh yeah Stonehands 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 Hands 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 Uy pues Ha parado Porque alguien se ha pirado ¿Queréis ir a Acumular puntos de asalto? Me cago en Ross Eso Hombre ya Y otro más Venga ahí Acumular más rápido Los puntos de asalto Así me gusta Que me pongo tenso Tenso caballo Venga 4.000 4.000 y pico Con 5.000 lanzarán El ataque Supongo Venga Venga Ahí está Ahí está Alrededor de 25 meses Van a tardar Todavía Really ¿Sabes que te digo? Ah Ya voy tarde Bueno Es lo que hay chicos Pues habrá que esperar un poquito No pasa nada Vamos haciendo casas Venga ahí Otra casa Edificio de apartamentos Así vamos viendo edificios La verdad Uh Aquí caben un montón Disminuirá la penalización A la seguridad Contra el crimen En 8 Aumenta el mantenimiento En un 12% Podemos mejorar Seguro Aumenta la eficiencia En el 25% Y la mansión Por ejemplo A prestar no se puede mejorar Clase alta Clase superior Ala No vive nadie Aquí No vive nadie En nuestra poderosa Casa supertocha A ver Hasta cierto punto Casi Normal ¿Y si me cargo Las chabolas ¿Se van a vivir A una casa O qué? Pues esto me interesa Saberlo ¿Si irán a alguna casa? Seguro que sí ¿No? Quiero pensar que sí Una chabola La paración No, hombre De mole Apartamento Aquí cabe otro ¿Se acuerda De esas enormes Velas blancas Ondeantes No las habrá visto En ningún lado ¿Verdad? No Si no me informan mal El primer oficial Ha inventado Un nuevo deporte Llamado Velaborda Que consiste En subirse A una tabla Y lanzarse al agua Una nueva fiebre Ha conducido A una carestía De lona No sé cómo Pero los tiburones Se enredan en las velas Todo el rato Retrasar el robo 24 meses Llevar tela A cala pirata Llevar tela Penúltimo Si es penúltimo Ah, es penúltimo El que lo hace todo Llevar tela A cala pirata ¿Cómo hago esto? Voy a ver pantalla de comercio 200, ¿no? Aluminio Tela Ha dicho Tela, tela, tela Tela Recursos procesados Tela Proceso comercial Ordenar por nombre No ¿Y si quiero comprar? Espera, espera ¿Cómo se hace la tela? Pensamos un segundo Comida Industria Fábrica de lácteos Conservera Astillero Plásticos Jodería Muebles Chocolate Armas Textil Tendría que ser esta Entiendo yo Construcción rápida Tintes convencionales Tintes acrílicos Orgánicos Se hace un buen funcionamiento Este edificio ¿Vale? Se supone que esto hace Tela Salida tela Muy bien Necesita algodón Y lana ¿Vale? Algodón Que supongo que será Un tipo de Plantación Y lana Que será Algún tipo de Rancho Por lo tanto Podemos poner el rancho aquí Este ¿No? Que lo hagan todo rápido Construcción rápida Cambia recursos Ganado Ovejas Leche Y lana Correcto Lo cambian Cambian el recurso A lana Perfecto Ovejas Con lo que tendrán que hacer lana Vacunación veterinaria Me da igual Aumenta la eficiencia Modernizar Que mete edificio en un rancho industrial Toma ahí Madre mía Uuuu ¿Y qué más? Vacunación veterinaria Vale Este ya está haciendo lana En teoría No, pero necesita algo ¿Qué necesita? Stock vacío Entrada maíz Y saca lanas Vale Pues este Monocultivo Cría selectiva Aumenta la eficiencia Vale Triturar los residuos vegetales Todo Modernizar Vamos a modernizarla Permitir Y hace Maíz Este hace maíz Y este Necesita De entrada Maíz Y saca leche Y lana Vale Y este Necesitará Lana y algodón Para hacer tela O sea Necesitamos algodón también Espérate un segundo Pues esto sería Campamento forestal Entiendo yo ¿O qué? Construcción rápida No, pero es forestal Serían árboles ¿No? Entiendo yo Demoler Este no lo quiero Demoler No, pero sería Sería Campamento forestal Recolección Mueve de pescadores Plantación Oh, fuck it Hemos dicho que necesitamos Maíz Sacar leche Y lana Y este Eh, lana Algodón Algodón era Lo que necesitábamos Algodón que sería Una plantación Evidentemente, ¿no? Quiero pensar yo Bueno, 94% de eficiencia Maíz Que se lo vamos a cambiar Por cambiar recurso Que va a ser Algodón Algodón Cambiar recurso Perfecto Y ahora le vamos a meter aquí Una modernización Para que esto vaya a tope También le metemos pasta Para que esto sea Una tritura de residuos Una mecanización Ahí, a tope de power Y este también A tope de power Este va a estar a tope de power También Y este va a estar a tope de power También Vamos a ver Vamos a ver si podemos Fabricar Salida maíz Este ya está haciendo maíz Perfecto Y este está haciendo algodón Lo que pasa es que igual Seguramente lo que pasa Es que también necesitamos maíz Necesitaremos más maíz Porque claro Ahora estamos generando un mogollón más Con lo que Pondríamos esto aquí Construcción rápida Modernizamos En cuanto acabe Ahí está Le subimos esto Le ponemos esto Le ponemos esto A tope A tope ahí Maíz a saco Esto está haciendo algodón Perfecto Agencia de transportes Segundo turno Podríamos hacer otra agencia de transportes Sino también Que construiremos rápidamente Perfecto Perfecto Venga Están parados Estos están parados Bueno pues nada Saco Y que vayan Haciendo estos maíz Aquí ya le está llegando maíz Con lo que ya está haciendo leche y lana Y aquí le ha llegado la lana Pero le falta el algodón Que será este Que es la salida de algodón De 1500 y pico Supongo que este vehículo vendrá por acá No A ver si le entra Lana Y algodón Perfecto Con lo que ya deberían de poder hacer tela Lo que pasa es que los Los tipos están por ahí dándose un rulo Ahí han entrado Y están fabricando tela Perfecto Y ese camión va directo A llevarle la tela A los piratillas Chachi Ahí están haciendo tela 400 y pico de tela Le han llevado 137 ya Y que ya le vamos pillando el truco a esto Listo Zarpemos de nuevo En busca de tesoros Vale Roba Stonehands ¿Cómo va? Fin del asalto muy pronto O sea Deben de estar de vuelta o qué O ni idea Estábamos a punto de asaltar las rocas Cuando de pronto Nos vimos rodeados de druidas De druidas Espera 720 días No me jorobes loco Ahora hay que esperar 720 días más Bueno Bueno Supongo que me irán dando misiones ¿No? Ahora mola mucho Que tengan así Los cultivos y todo Casi natural Casi sin naturaleza Chachi Vale pues hemos visto Que podemos generar Unas plantaciones de cultivo Mucho más eficientes Mucho Bastante más poderosas Diría yo Eso mola ¿Podemos mejorar el muelle? Por ejemplo No El muelle no lo podemos mejorar Oh mira Alguien vive ya Tenemos gente rica Gente powerosa Y hemos visto Que las chabolas No han vuelto a aparecer Cuando te las cargas Y hay casas Claro Tiene que haber casas cerca Aquí también Se han metido todos En el apartamento Pero esas no las hemos roto Desde luego Y aquí no había nada construido Así que chachi Muy bien Ya les están todos Aquí en el apartamento Mola 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 ver que les vas dando casas Y que se van metiendo Donde tocan Etcétera Vamos a hacer Otro más Ah mira Lo de robar Stonehenge Ahí estamos esperando Los dos Setecientos y pico días Quizás son Dos años y algo O casi dos años Vale Muy bien El palacio Ubicar el edificio Sentar el edificio No tenemos chabolas Mola 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 No tener chabolillas Y esto que El rancho lo podríamos Modernizar Si Estiércol fertilizante Aumenta la eficiencia Aumenta la eficiencia Las plantaciones cercanas Y las hidropónicas En 10% Aumenta el mantenimiento En 5 dólares Pero bueno Estamos en el tutorial Recordad Que así prácticamente Nos lo paga Bueno nos lo paga El juego en sí Que supongo Que ahora mismo Toda la tela La estarán exportando Mira leche Carne Lana Pieles Carbón Oro Y tela Si 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 Están exportando Ahí a saco Nos va a pegar Un subidón de pasta Supongo Ahora mismo De Míralo 16.000 dólares Ahí Pipa Que guay Oh Una chabola Esto no puede ser Hombre no Ahí No 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 hay chabolas Hombre En trópico Hay casas Casoplones Eso si Controles aleatorios Y el ejército Ahí dándose vueltas Calidad del trabajo 50 40 25 Zarpemos de nuevo En busca de tesoros Madre mía Venga ahí se van ¿Se han pirollado o qué? No Stonehands Están intentando robar Stonehands Es que A mi me parece Muy gracioso Mira Están acumulando Material De nuevo Chachi Red Salida Muy bien Permitir consumo local Por supuesto En serio Otra chabola No hombre no Arruinado Riqueza necesaria No hombre Y si te pongo Una casa de campo O dos Mejor que una chabola ¿No? Al menos Aumenta el coste de mantenimiento 50 millones De calidad de vivienda Aumenta entonces Y los residentes Descansan más tiempo Hombre Las casitas de campo Molan Pero claro Esto es Es poco más A ver Molan Las casitas Pero evidentemente No es un edificio No Tienen un techo de paja Los pobres Bueno y que Los de Stonehands Piensan volver ¿O qué pasa aquí? Hombre La cala pirata Me ha hecho tanta gracia El tema de la cala pirata Oh ¿Cómo? ¿Really? Te digo yo Lo han robado Míralo Aquí Me lo pongo aquí ¿Eh? Que está cerca del palacio San robar Stonehedge Presidente No puedo dejar De mostrar mi asombro Por la facilidad Con la que ha completado Mi tarea Madre mía Madre mía Pues ya está Ya lo hemos visto todo Hemos hecho todos los tutoriales Así que contento me voy Vamos a empezar Nuestra partida Muy pronto En el próximo episodio Hasta la próxima chicos